Dos hombres dispararon ayer, 15 de octubre, contra soldados en un campo de tiro militar ruso cerca de Ucrania, mataron a 11 personas e hirieron a 15 antes de ser abatidos, informó el Ministerio de Defensa ruso que denunció lo que llamó ataque terrorista. El tiroteo se produce en plena movilización militar en Rusia, decretada el 21 de septiembre tras los reveses sufridos por el ejército ruso en el frente ucraniano y tras una semana de bombardeos de Ucrania en la región de Belgorod, justo donde se produjo el ataque de ayer, que eleva más las tensiones entre los dos países. Rusia lanzó el lunes pasado bombardeos masivos contra varias ciudades ucranianas, en represalia por la explosión que dañó el puente de Crimea y que Moscú atribuyó a los servicios secretos ucranianos, sin embargo, el viernes el presidente ruso Vladimir Putin había descartado en lo inmediato más ataques, ya veremos después, dijo. Con el objetivo de evitar que su pista central y vialidades tengan que padecer problemas de baches, como ocurrió hace un par de meses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluso evitaron que el vuelo en el que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera aterrizar, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles alista la entrega de un contrato por más de 25 millones de pesos. En la licitación se detalla que el Aeropuerto Felipe Ángeles busca contratar un servicio de mantenimiento a pistas, calles de rodaje, plataformas y vialidades interiores, y con el que se busca actuar de manera inmediata ante la presencia de baches y desprendimientos de concreto. A través de reportes de inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional supo con anticipación de enfrentamientos entre hombres armados, incendios de viviendas y gasolineras, así como de posibles homicidios, pero no los evitó. La información, etiquetada como confidencial, fue filtrada por el grupo Guacamaya. Se supo de las actividades delictivas en Sonora, donde hay una lucha entre las tres fracciones del cártel de Sinaloa, identificadas con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Los Chapitos, Ismael Elmayo Zambada y Rafael Caro Quintero, sin embargo, nunca se actuó. Te invitamos a que te mantengas informado en la versión impresa, el portal web y las redes sociales de El Universal.